¿Qué onda? Pa' adentro, ya está. Entonces, hemos hecho, esto es un random lock, un random dual lock, iremos combatiendo entre nosotros después de cada gimnasio y tenemos la norma de que el que pierda el enfrentamiento entre ambos, el que gana puede elegir matar a un Pokémon del rival.